Buenas tardes, ¿tienes webinarios donde expliques acerca de la muerte? ¿Cuando alguien muere, es únicamente el personaje quien muere? Juan, José, Lucas son los personajes que mueren. ¿Y qué es ese en sí? Por supuesto, depende mucho, querida Lucecita, del camino, de la ideología, del pensamiento que estés tomando. De acuerdo a un curso de milagros, la muerte no existe, sino que la muerte es otra ilusión de la mente, tanto como los personajes. Parece que hay personajes llamados José, Lucas, Juan, Mateo, Judas, bueno, esos son otros, parece que mueren, pero en realidad la mente está soñando con esos personajes que aparecen y se van, aparecen y se van, aparecen y se van, aparecen y se van. O sea, la mente está entretenida con el festín de aparece y se va, aparece y se va, aparece y se va, como si fueran foquitos, focos que se encienden y se apagan. ¿Qué pasa con esos focos que empiezan a encenderse y se apagan? Nada, porque no somos estos focos, somos la mente que está lampareando y que parece que los focos son lo más importante, pero somos la mente. Así que, la postura del curso de milagros es verla no desde el personaje, porque pensar que el personaje muere es comenzar desde el personaje, sino más bien ir a la causa del personaje de acuerdo al curso de milagros, que es la mente que sueña al personaje. ¿Qué pasa para la mente cuando el personaje se apaga o se enciende? Pues la mente sigue, y lo que se apaga o se enciende, aunque le hayamos puesto el nombre de Herculano, Archibaldo, Austreberto, Roberto, Heriberto, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, no importa cómo le hayamos puesto, la mente sigue, activa. El enfoque del curso es que vayas a identificarte con la mente, no con las lampareadas. Y si tú eres la mente, ¿qué pasa cuando se apaga una? Pues puedes encender otra. ¿Y qué pasa cuando enciendes otra? Pues puedes apagar una. ¿Y qué pasa si apagó dos? Pues puedes encender tres. ¿Y qué pasa si enciendes cinco? Puedes apagar diez. O sea, no importa qué pase con el apagado y encendido, sigue siendo un juego. El juego de qué tantas velitas apago y qué tantas velitas enciendo. La pregunta es, ¿cuándo nos vamos a cansar del juego? Pues mientras parezca entretenido, seguiremos encendiendo y apagando velitas. Tratamos de que las velitas sean diferentes. Les ponemos nombre. Hazme el favor. Cada velita su nombre. Cada cuerpo humano su nombre para diferenciarlo del otro. Pero imagínate, Lucecita Paz, que cinco personas cerca de ti se llamaran como tú. ¿Cómo te sentirías? Y que cuando alguien diga, acaba de morir Lucecita, tú digas, ¿quién? Lucecita uno, dos, tres o cuatro. Tendrías que diferenciar. Imagínate, Lucecita, que todos los seres humanos se llamaran de la misma manera. Vamos a poner un hombre. Un hombre al azar. Hulanos. Imagínate cuántos seres hay en este planeta. Que todos, hombres y mujeres, se llamaban, o se llamen, Herculanos. O que se llamen X. Más fácil. Una sola letra. Vamos a simplificar. ¿Cómo podríamos decir entonces que la muerte existe? Cuando decimos, se murió X. No, yo estoy viendo a X. Ah, caray, pero es que el otro X. ¿Cuál X? Pues uno de esos X que apareció y que ahora ya no está. Bueno, pero si tenemos otro X, no importa que un X ya no esté. Es un X. Y las X pueden ser completamente sustituibles. Así que el problema, querida Lucecita y amigos, con esta reflexión, es que cuando nombramos a las ilusiones, las queremos hacer reales. Llámale a toda ilusión X y te vas a dar cuenta que la muerte no tiene sentido. Que es un juego. El juego de que a lo X le estamos poniendo más letras. Es un solo juego. Así que cuando tú preguntas, ¿cuando alguien muere es únicamente el personaje quien muere? Claro que sí. Apagamos al personaje. Lo esencial es darte cuenta del juego de la mente entre prender y apagar y nombrar lo que prende y apaga para hacerlo diferente. De otra manera, seguiremos pensando que somos como esas velas que nos apaga alguien o que nos enciende. Pero para que haya algún tipo de diferencia, yo tengo que poner mi nombre. Es más, esa es tal vez una posible explicación, Lucecita, a la idea de por qué defendemos tanto nuestros nombres. Porque es como nuestra existencia. Mi nombre me define como existente. Pero para el curso de milagros, tu existencia no es tu nombre. es la mente. ¿Qué te parece, Lucecita? Lucecita. Lucecita.